El entrenador de la selección palestina, Julio César Valdivieso, se mostró agradecido con el mandatario de estado quien lo recibió la mañana de este martes para conversar del trabajo deportivo del Cochabambino quien será el primer entrenador nacido en territorio boliviano en dirigir una selección fuera de nuestras fronteras. Un reto lindo, un reto difícil, con el cual espero tener la suerte de hacer un buen trabajo. Para mí es motivo de satisfacción, de orgullo de poder dirigir fuera del país y ante todo muy agradecido al señor presidente por la invitación el día de hoy y obviamente agradecido con Dios por la oportunidad que tengo. No esperaba, no esperaba tener la oportunidad de dirigir una selección ya que para nosotros, para los bolivianos, siempre se nos hace cuesta arriba. Hasta dirigir a nuestro país es muy complicado, entonces imagínate dirigir fuera, en todo caso trataré de aprovechar esta gran oportunidad. Hay proyectos de trabajo programados y amistosos entre los seleccionados de Bolivia y Palestina. De que justamente el contrato yo firmé, estaban involucrados los ministros de deportes tanto de Arabia Saudita como de Palestina y obviamente le decía que sería una buena iniciativa el poder de repente hacer algunos partidos amistosos con Arabia Saudita, mismo Palestina y la selección boliviana que me parecería, sería muy bueno para todos nosotros. El emperador agradeció al presidente Evo Morales, quien le brindó apoyo moral en este nuevo paso de su carrera profesional. Con el presidente tenemos una relación de hace muchos años atrás, entonces la hemos hablado de todo un poco y obviamente temas deportivos que es lo más importante, en el cual le agradezco mucho sus buenos deseos de poder triunfar nuevamente fuera del país. Valdivieso no descarta abrir las puertas de nuevos rumbos a futbolistas y entrenadores nacionales. La idea de trabajar fuera del país creo que a cualquier técnico nacional lo seduce, en todo caso trataré, como decía hace un momento, de hacer un buen trabajo y abrir las puertas a colegas de mi profesión. Julio Valdivieso arrancará el trabajo con la selección palestina este primero de febrero, misma que encara ahora con mucha responsabilidad. Oficialmente sé que es primera vez que va a dirigir un técnico foráneo a la selección de Palestina, en toda su historia nunca ha dirigido un técnico extranjero, entonces para mí ese motivo de doble de responsabilidad.